Avance informativo Ante la necesidad de garantizar una atención médica de calidad y tomar decisiones informadas, el sector salud del estado ha impulsado la creación de comités hospitalarios de bioética, informó el director de la Comisión de Bioética. De repente nos quedamos con esta idea de que la ética médica es solamente una guía, pero la ética médica lleva una responsabilidad implícita que es la responsabilidad profesional. Los valores como tal dentro de la atención médica vamos a encontrar el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que mantiene vigilancia a dos sistemas de baja presión con potencial ciclónico, uno se encuentra del lado del Océano Pacífico en Baja California Sur, el cual tiene 20% de probabilidad de evolucionar en un plazo de 7 días, el otro se ubica en el Caribe y tiene 40% de posibilidad de formar un ciclón. Las autoridades de Hungría afirmaron este jueves que Budapest está preparada para la llegada a la ciudad de la crecida del Danubio, tras las intensas lluvias en Austria y Eslovaquia, que amenaza con alcanzar niveles históricos. El alcalde de la capital, Gergeni Carrasconi, ha asegurado que la ciudad está lista en un 90% para recibir la crecida. No obstante, el nivel del Danubio podría alcanzar los 8,5 metros este sábado por la noche.